hola bienvenidos vamos a ver muy rápidamente cómo ver la temperatura de nuestros discos duros primero vamos a ver cómo se llama vamos a este equipo nos situamos sobre un disco duro pulsamos con el botón derecho del ratón propiedades en la pestaña de hardware vienen como se llaman entonces si tenemos la memoria pues lo apuntas yo lo apuntaba aquí este sería uno y este sería otro porque este es el dvd ahora vamos a descargar este programa que lo he elegido porque es gratis sencillo y de código abierto le damos a donde dice download now clic botón izquierdo se descarga en zip vamos a ir a por el zip botón derecho extraer todo extraer ahora vamos a ejecutar el archivo exe doble clic damos los permisos directamente se nos abre ahora bajamos hasta los discos duros este era uno y aquí se fijan ustedes que la temperatura es 38 grados y el segundo disco duro pues igual 38 grados es lo que nos marca bueno pues eso ha sido todo espero que os haya gustado un saludo y hasta pronto